en esta nueva gala, en el Grand Show. Este sábado, ahora vámonos con mi amistad Alexandra Graña porque la encontramos muy sensual en una sesión de fotos. Ramana que ha estado triunfando además por México y siguen por supuesto los proyectos. La guapa Alexandra Graña se atrevió a dar un radical cambio de imagen para convertirse en la modelo de una conocida peluquería. La actriz lució muy desenvuelta frente al lente fotográfico. Sí, sí, la primera vez que hago hacer este tipo de fotos es tan locas. Pero bueno, pues parte de toda una campaña y aparte el look está monstruo, ¿no? Lo voy a usar para ir al supermercado, me gusta. Sí, es muy particular. Tiempo muy calmo. ¿Qué parece ahí ese peinado? Un poco panquera, ¿no? Sí, yo creo. Va más por ahí. Vamos acá con Alex Caleari. ¿Cómo estás, Alex? ¿Has trabajado el look y un poco el concepto de la sesión de fotos? Claro, de hecho estamos haciendo toda la nueva colección de Rare Studio y Alexandra nos está apoyando. Es una colección basada en el rock de los años 80, 70. Así que nuestra colección está basada en esa época, ¿no? Por eso el maquillaje, el pelo. Estamos haciendo toda una colección con Ricardo Montero, quien se está encargando de la fotografía. Vamos a hacer un desfile también. Está muy bien la campaña publicitaria como modelo. Explorando nuevos campos, ¿no? Claro, por supuesto. Su reciente participación en la telenovela Entre el amor y el deseo de TV Azteca la convirtieron en toda una celebridad en México. Alexandra interpretó a Patricia, la perturbadora antagonista de la historia. ¿Quieres comprobarlo? Sí, por supuesto que sí. Bueno, si gustas esperar. La novela es más importante que ha tenido a nivel internacional, ¿no? O sea, que te llamen para ser un antagonista y de una cadena tan importante como TV Azteca es un logro, ¿no? Un logro bastante grande. Entonces, sí, el paso por México fue maravilloso. La gente me trató súper bien. TV Azteca me abrió las puertas de par en par. Fueron súper lindos conmigo. Me ingrieron muchísimo porque era la extranjera. Y en general, súper bien. La novela le fue muy bien. Fue una coproducción con TV Globo de Brasil. Entonces, fue una alianza como bastante importante y la primera que tenía TV Azteca con Globo. Tampoco pongo un adonis. Claro, si es como Cristian, bien. Perfecto, en buena hora. Las continuas escenas en bikini para la telenovela que fue filmada en la Riviera Nayarit la llevaron a ser la portada de la popular revista TV Notas. La graña ilusió muy sensual en esta sesión y llamó la atención de otras publicaciones para realizar un desnudo, pero rechazó la propuesta. Así jamás te morirías de mí. Sí, pero desnudo para mí es un poco complicado. O sea, cosas así como bikinis o ropa interior, sí. Desnudo, no te voy a decir que nunca lo haría porque uno nunca sabe, pero en este momento no es algo que me llame mucho la atención y que me provoque ni nada por el estilo. Es muy probable que retorne a México a finales de año para evaluar nuevos proyectos. Mientras tanto, se tomará unas merecidas vacaciones en nuestro país junto a su novio. Gracias a Dios. Estoy disfrutando mi familia, estoy disfrutando mi novio, estoy paseando, viendo, regresando. Uno de los cables a tierra es tu novio, que estás conviviendo con él, te vas a quedar acá en Lima y de repente hay planes de matrimonio o no está todo bien por el momento. De matrimonio no creo todavía, porque la verdad es que los dos, o sea, ninguno de los dos somos como muy fanáticos del matrimonio, estamos perfectos así. Queremos como conocernos mucho más, queremos ver pues qué tal nos va con la convivencia, y de acuerdo a eso ya veremos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!